Presentamos este proyecto de implementación de las estrategias para la prevención de accidentes y seguridad viales en los municipios del departamento de Arauca. ¿El problema central cuál es? Yo registraba ante la comisión, cuando estábamos defendiendo el presupuesto, Antier registraba una muerte más en el municipio capital. Un peatón en la entrada de Santa Bárbara, donde a diario ocurren accidentes porque la gente no da la vuelta por el rompón, sino que simplemente atraviesa el separador. Era una muerte más que nos eleva y nos deja casi al mismo nivel del año inmediatamente anterior en cuanto a los muertos en el departamento de Arauca. 61 en total, de los cuales, de los 71, pues son 7 de Venezuela, pero no lo registra Medicina Legal a nosotros porque fallecen aquí, en los hospitales del departamento de Arauca. Entonces, nuestro problema es altos índices de accidentalidad en el área urbana de los municipios del departamento de Arauca. El objetivo general es reducir los índices de accidentalidad en el área urbana de los municipios del departamento de Arauca, creando conciencia en los jóvenes de los últimos años de secundaria. El objetivo específico es aumentar las estrategias para sensibilizar a la comunidad estudiantil en seguridad vial y normas de tránsito y transporte en el departamento de Arauca. Con ellos, pues, como les digo, ya hemos venido avanzando. Ya algunos han terminado, pero en la trazabilidad que llevamos, nos encontramos con cerca de 500 alumnos de todos los colegios. Algunos que les faltan todavía complementar estas obras sociales, especialmente los de los grados décimos. Y de allí es que nosotros hicimos la solicitud para que nos ayudaran con un convenio para obtener los recursos para poder terminar con esta fase. Siguiente, por favor. Y es que, si vemos las estadísticas, Colombia reportó entre el 2011 y 2020, nada más por sacar un tema, 59.084 fallecidos. En siniestros viales, lo que significa que ocupamos los primeros lugares en el índice de mayores tasas promedio de fallecidos a nivel mundial, que esa es la gran preocupación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Ministerio de Transporte, de todos los gobiernos. 12.5 fallecidos por cada 100.000 habitantes, una tasa altísima. En Arauca se encuentra dentro de los 10 primeros lugares, tristemente hay que decirlo, del país en esta medición, con cifras de 65 fallecidos en el año 2022 y de 81 fallecidos en el año 2023. Lo que equivale a un incremento del 24-72% de variación entre el 2022 y el 2023, porque las tasas y la referencia que se tiene con la Agencia de Seguridad Vial es a diciembre del 2023. Quiero ubicar en el segundo lugar en el país desde el punto de vista de variación año a año por accidentes de tránsito. Siguiente, por favor. En lo corrido del 2024, la cifra de fallecidos en siniestros viales asciende a 56 en el departamento de Arauca. El municipio de Capital registra 10 fallecidos en edades entre 20 y 30 años. Las posibles causas de exceso de velocidad es la primera, la segunda impericia en el manejo, la tercera, el consumo de alcohol, que es la más terrible en la que nosotros enfocamos nuestras campañas, con mucha casuística, con mucha causística, y allí es donde hemos invertido también importantes recursos en la producción de estos audiovisuales que llevamos a los colegios, porque la persona, pues obviamente que conduce en estado de licoramiento, pues no controla tampoco sus impulsos y es una persona más vulnerable porque, y es allí donde se presenta el mayor número de, uno de los mayores índices de fatalidad. De esta manera, en el departamento de Arauca llevamos, en lo corrido del año, 420 siniestros viales reportados en todo el departamento. Siniestros viales, como decimos yo, no estoy de acuerdo como periodista, como comunicador y con la palabra, porque siniestro es terrible, siniestro es lo mismo cuando dicen siniestros fatales, para mí es una redundancia, que son los muertos. Los siniestros viales son un choque de latas, un accidente en todo el departamento. Siguiente, por favor. ¿Qué pensamos complementar con lo que venimos adelantando con este convenio? Jornadas pedagógicas de sensibilización y formación vial a los estudiantes de grado décimo y once de las diferentes instituciones educativas de los municipios de Arauca sobre los temas de prevención y seguridad vial en los municipios. Y, como no solamente es hacer las capacitaciones que se tienen previstas realizar en 37 talleres, se le entrega, por supuesto, un kit de materiales para las campañas pedagógicas, porque eso es lo que, la parte teórica, la parte práctica de lo que venimos adelantando en estas campañas.